¿Qué pasa gente? Os vengo a traer este vídeo que es diferente a lo que estamos subiendo, obviamente ya sabéis que subimos Apex Legends en este canal principalmente, pero en este caso os traigo un nuevo juego que es ambientado, digamos, es una combinación entre Apex Legends, Battlefield, Fortnite, o sea, literalmente es algo bastante diferente a lo normal y quiero que lo veáis porque merece la pena, así que nada, os dejo aquí con este gameplay probando el The Finals. No se me ha aplicado la King, pero bueno, da igual. Estos son los rivales, digamos. Cada partida son cuatro equipos de tres, gente. Por ahora la meta es así. A ver, venga, ahora tengo la ACA, ¿verdad esto? Tengo la ACA como me metes. Tengo decidido dos, supongo que es para... Supongo que es para arriba el compañero. No sé lo que coño es esta, tío, de... De tau. Este si mete, gente. Este si mete, lo mismo que lo de antes, ¿eh? ¡Ah, puedo curar a mis compañeros con esta clase! Me caigo. Nooo. Estoy súper perdido con los controles, bro. Y habrá un apartado que ponga giveaways. Me caigo a mi compañero, coño. Me caigo a morir, coño. Me caigo a mi compañero. Fantástico steal by the live wires. ¡Qué buena! ¡Dale, dale! ¡Ojo el Kiri, try hard! ¡Vamos ahí! ¡Buena, nice! ¡Joder, me he reventado! ¡Me he reventado! Me estoy abriendo la caja esta, a ver si la puedo abrir. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Me cae! ¡No! ¡No! No No puedo llegar Tiene que haber llegado al donde pone cobro Y ojo a la Jota A Jota Muchas gracias por esos 14 pedazos de mesazos Hombre 14 mesazos apoyando el channel Muchas, muchas gracias a Jota Maquinón ¿Qué tal, hombre? Yo voy a la Q, activo invisibilidad Y ya estaría No está la pasta aquí Nosotros tenemos una Una, 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 una De la, una, una ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, esta clase está rota, la que estoy usando. Está super broken esta clase. Si le pego por la espalda lo mato de un toque casi, ¿eh? Pero si le pego de frente, ¿no? Tengo que pegarle de espalda, gente. Pásele en plan mucho daño. Ya estamos recuperados, ¡puedenlo! ¡Estamos a tope! Esta es la closa en beta. Hay que pegarle la pasta esa de allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!